¡Primer día de escuela! ¡Primer día de escuela! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Despierta! ¡Primer día de escuela! ¡No quiere ir a la escuela! ¡Cinco minutos! ¡Tú no! ¡Yo, papá! ¡Ah, sí! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela! ¡Vámonos! 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 ¡Nemo! ¡Primer día de escuela! ¡Nemo! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No puedes tú solo! ¡Yo te ayudo! ¡Ya! ¿Qué te rompiste? ¿Qué? ¿No siempre se siente por los fluidos en el área? ¿Sientes algún fluido? ¿Tienes náuseas? ¿No? ¿Dime cuántas franjas tengo? ¡Estoy bien! ¡Contesta francamente! ¡Tres! ¡No! ¡Basta! ¡Pinito! ¡Piedo! ¡Una! ¿Dos, tres? ¿Tan pocas? ¡No es nada! ¿Y tu aleta feliz? ¡Alateando! A ver... ¿Seguro que quieres ir a la escuela este año? No hay problema si no quieres. ¿Qué tal si esperas cinco o seis años? ¡Anda ya! ¡Vamos a la escuela! ¡Primero a cepillarte! ¿Quieres que una anémona te ataque? ¡Sí! ¡Cepíllate! ¡Estoy listo! ¡Te faltó una parte! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Acá! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Por allá! ¡Pup, pup, pup! ¡Qué gran emoción! ¡Primer día de escuela! ¡Qué gusto! ¡Listos para la educación! ¿Qué es lo que no debes olvidar respecto al océano? ¡Que hay peligro! ¡Qué buen pez! Primero, hay que estar seguros de que el lugar es seguro adelante y para atrás. Y adelante y para atrás. Y una vez más, adelante y para atrás. A veces querrás hacerlo cuatro veces. ¡Ya! ¡Ya voy, hijo mío! ¡Papá, salvese en la escuela! ¡Veo un tiburón! ¡Lo dudo mucho! ¿Has visto un tiburón? No, y no lo planeo. ¿Qué edad tienen las tortugas? ¿Las tortugas? Ah, no lo sé. Carlos Cuentón, el vecino, dice que las tortugas marinas viven como cien años. Pues si un día veo una, le preguntaré después de hablar con el tiburón, ¿sí? Ahí, doctor, precaución. De mi aleta, de mi aleta. Papá, no te vayas a poner histérico como en el zoológico. Oye, ese caracol se veía agresivo. ¿Y por dónde será la entrada? ¡Adiós, mamá! ¡Ven por ustedes a la salida! ¡Déjenme en paz! ¡Ya, descuérdamelo! ¡Lo voy a usar! Ven, creo que es por allá. Disculpen, ¿aquí encontramos a su maestro? Miren, miren quién salió al fin de la anémona. Sí, qué raro, ¿no? Martín, ¿no? Marlín, va. Phil, eres un pez payaso. Simpático, ¿no? Dinos un chiste. ¡Sí! Sí, 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 de confusión. Los peces payaso no somos comediantes. Ay, por favor, payasito. Asalgo, simpático. Sí. Bueno, sé un chiste. Era un molusco. Sí, y él caminaba hacia él. No, no caminaba. Nadaba. En realidad, él no se movía. Estaba en un solo lugar. Y luego llegó un pepino. Y ellos, estoy mal. Era un molusco y un pepino de mar. Ninguno caminaba. Así que olvide qué dices. Sheldon, sal del jardín del señor Moyano ahora. Aquí voy, niños. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Papá, déjame jugar. ¿Puedo? Yo preferiría que fueras a jugar a las camas de esponja. Ahí se juega bien. ¿Qué le pasó a un aleta? ¡Qué gracioso se ve! ¡Au! Oye, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¡Sé educado! ¡Es su primer día de escuela! Es de nacimiento, niños. Dice que es su aleta feliz. Ya. Este tentáculo no es tan largo como los otros. Pero nadie lo nota. Y menos cuando los hago bailar. Yo soy intolerante al H2O. Yo soy hiperodioso. Hay que nombrar, nombrar, nombrar. Todas las zonas de nuestro mar. ¡Maestro Raya! ¡Venemos! Y mejor quédate con él. Epipelágico, mesopelágico, batial, mesopelágico. El resto son profundas para ir. Ah, ¿y los niños a dónde se fueron? ¡Está pasando aquí! ¡Ahí están! ¡Todos a bordo, exploradores! El conocimiento es tan divertido y la ignorancia te hace aburrido. Ya puedes irte. Hola, ¿quién eres? Soy, soy Nemo. Oye, Nemo. Los nuevos exploradores tienen que contestar esto. Claro. ¿Tú vives en qué tipo de hogar? En una nemona. ¡Nemaneme! Tranquilo, no te traves. ¡Vamos a bordo, exploradores! ¿Quiere decirle que tiene una leca pequeña? Si al nadar tiene problemas, basta con una pausa. 10, 20 minutos. Debes irte ya. Descuide, irán todos juntos en grupo. ¡Atención, órbitas ópticas al frente! No olviden mantener el ganglio subpreso esofágico con ustedes. O sea, tú, López. ¡Todo yo! ¡Atención, órbitas ópticas al frente! ¡Atención, órbitas ópticas al frente! ¡Atención, órbitas ópticas al frente! ¡Atención, órbitas! ¡Atención, órbitas ópticas al frente! Mucho cuidado. Oye, lo haces bien para ser primerizo. Claro. Algún día deben irse, ¿no es cierto? Sí, yo sufrimo cuando el mayor fue a la Recife. Ellos tienen que madurar y... ¡En la Recife! ¡Irán a la Recife! ¿Qué di, qué les qué? ¡Están locos! ¿Por qué no los freímos y los servimos en salsa? Oye, Martín, cálmate. No me digas que me calme, cara de pony. ¿Me dijo pony? Para ser un payaso no es nada simpático. Payaso.